Tierra de mi alma Tan dentro, tan viva, tan fuerte y querida Que yo te quiero recordar, cantando la vida Ole, ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, yola yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola y alzá la más Ole, yola, ole, yola y alzá la más Ole, ole, yola, ole, y alzá la más Ole, yola, ole, yola, ole, yola Ole, yola, ole, yola y alzá la más